Nos caracterizamos como los fichas número uno del Deportivo Tachila. Nosotros veíamos fútbol en una cancha llamada 11 de junio, pero nosotros más que todo íbamos al Estadio Tachila, y ahí no le veíamos las figuras que iban a ser para el Tachila, o la representación del club del Deportivo Tachila, pero no existía. Somos aficionados al fútbol, no somos aficionados al baque, no somos aficionados al béisbol ni al ciclismo del fútbol. Esa es nuestra pasión de nosotros. Pero el fútbol nos gusta demasiado, y es lo más lindo, lo más bello, que sí hay momentos en que se pierde, pero todo el tiempo tampoco se puede ganar. Casi no se olvida, es el empate de 2 a 2 en 93-10. Y para mí fue una alegría, para mi mamá también. La pasión de nosotros es el adorinero, aquí en el Tachila y fuera del Tachila. Esa es la misión de nosotros. Nosotros nos llevamos, llegamos y llevamos el gentilicio del fútbol Estadal. El club del Deportivo, que es la pasión de nosotros.